Música 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 Y si preguntan quién sé, díganle que el cabo con el checa. Y las cancha de llanos y que todo lo que no sepa, no sé cómo va a pasar de moda. Gracias a los que apoyan y a los que no sepan. ¿Quién fue? Díganle que el cabo con el checa. Y las cancha de llanos y que todo lo que no sepa, no sé cómo va a pasar de moda. Gracias a los que han hecho los que no sepan. El team mani de doping, niña van a piyote. Porque va a salir de moda y ni vas a traer copi. Otro vi que agarramos y que despego ramos. De gran de mi país, ante vida, entre niño y ramo. Gracias a todos los que me gastaron un beso para los circunstancios. Gracias a todos los que me gastaron un beso para los circunstancios. Gracias a todos los que me gastaron un beso para los nuestros. Que no estaba loco, mamá, no estaba jugando. Cuando dije de mi lado, un día voy a estar aquí y lleno. Con el coquete que me sigue volviendo. Y se lo he venido, siguen viendo los consejos para llevar a sus hijos. Los que me tiraron, sepa, no lo necesito. Y no vengan a buscármelo, a ver si yo resucito. Vieron que es tan nervioso y en la carrera mi ayuda. Y es que quizá Jesús no fuera Jesús sin fuga. El cerro de la silla con la tierra del madre. Te alberto. Tú sabes quién fue, ¿para qué te haces bien? Y sin preguntar quién fue, si te haces el lavo con el jeque. Ya están cabeceando, ha subido lo que no sepan los que nunca pasan de molas. Gracias a todos los que apoyan a los que no que se porran. ¿Quién fue? Y me ha desperado con el jeque. Ya están cabeceando, ha subido lo que no sepan los que nunca pasan de molas. Gracias a todos los que apoyan a los que no que se porran. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Están listos ya? ¿Ya se peinaron? ¡Sangunchitos tan bonitos! ¡Te quiero un chico, papá! ¡Hasta el mantenimiento! Bueno, alguien, déjenlo allá arriba, déjenlo allá arriba. Vamos a cantar la siguiente canción, moviéndolo de izquierda para derecha. ¡Pío, María! ¡Guau! Yo no sé si son las flores que me dan a fumar o solo ustedes, pero esto parece un cine, pero es verdad. ¿Se la saben? Que se me está haciendo chingada para delirse. Entonces, yo mamá y dile. Que yo no soy el amor, yo mamá y dile. Que me disculpe, pero yo mamá y dile. Que no vas a olvidar de una estrella. Pero de nosotros no te quiero pasar. Porque dices que me quieres, pero no te creas. Y dices que me amas, pero ya te vas. No entiendes que solo si la fuerte llega, así desearía no verte. No sé si estuvo mal el encontrarte en el camino, que por culpa del destino tú ya estabas recorriendo. Que se me ha perdido y no es su presión. El querido ha abandonado por vecinos, mas te terminas creyendo. ¿Acaso tenés miedo ser feliz hasta la muerte? Me diste, amor, aunque no es la admiración. Te voy, que sin algún error yo volvería a competirla. Para cumplir las promesas en lugar que prometen a sol. Ya vaya la luna y de ella a veces se presta. A llamar por mí, porque a mí ni me contestas. Sus hermos, sus amigas, su familia me detesta. Pero siendo honesta sé que esta vez la respuesta. Que historias como esta no se deben terminar. Y que eso si corresponde, mucho menos vaya mal. Lo que la mentira rompa, que la verdad lo resuelva. Y que no te tenga que escuchar para que se vuelva. Que nos pasamos con la tuya. 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 Que lo de nosotros no debió pasar. Porque dices que me quieres, pero no te quedas. Y dices que me amas, pero ya te vas. No entiendes que solo si la muerte llega. Así desearía volverte jamás. Que me ayudas, porque que nos pasamos con la tuya. Y que nos pasamos con la tuya. Y que nos pasamos con la tuya. Que nos pasamos con la tuya. Aquí nos vamos con la tuya. ¿La costó? El caballero que ayer no aparece, culpable de que tú ya no regreses, el que ha fallado mil y tantas veces, el que no te supo amar. Me alejé hasta la loquera porque me recuerda a ti, porque un día te prometí que por ti no iba a ponerla, yo creí del sol afuera desde el día que te perdí, si mentirla hizo pa' ti y habrá como recordar. Que el amor no te venga a morirse, siempre ama la solución que le dice, que me diga cómo es que se dice, adiós cuando uno quiere irse, aunque te apartes de mi vida y aunque te cambies de vida, hasta que se acabe mi vida, eres el amor que viviste. Ya no sé cuánto voy a poder olvidarte, pero no sé cómo, sé cómo hacer que regreses, pero no sé a dónde, sé que tú te fuiste y tampoco sé por qué, nadie dijo a dónde, si mis ojos duelen a ver, te diré, que a dónde vayas yo no hice, perdí, tan solo un amanecer, perdí, si no te quedas lo intenté. Seguiré, quiero volverte a amar, como aquella noche que lo vimos en el mar, serás una estrella difícil de alcanzar, sé que no va a pasar, no me vas a besar, no me pienso cansar, solo volverte a amar, me cuesta abrir los ojos y dejar de soñar, Si no vas a estar al lado mío al despertar, ni siquiera pienso, ni siquiera respirar, solo quiero volverte a amar. Prende las luces, prende las luces, ingeniero, que ya me estoy poniendo triste. Y venimos a una fiesta, ¿sí o qué? Oye, yo lo digo a estas alturas del show, lo dije la vez pasada en el homenaje a mi canal, que seguramente, seguramente a estas alturas del show se voy a estudiar bien pedo hasta la madre que estaba. Por eso no voy a dejar de cantar estas canciones, tira la DJ. Con las palmas en el aire, el que no aplaude, maneja la patrulla. Dime a mí de qué me sirve, de lo que quiera, si tus besas se lo regalas a cualquiera. Dime de qué me sirve, que me enamore, si tú eres tu enamora y me enamore, ya no sé lo que pensar. Dime de qué me sirve, para así no recordar, pues yo lo primero te quise, pero vuelvo a intentar, pues te comienzo a extrañar, quiso tanto a despechar, de lo que sonido. Dime de qué me sirve, 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 de qué me sirve. Dime de qué me sirve, de qué me sirve, de lo que sonido. No te quiero ser capaz, me confunde por la parte, no te quiero verte más Por su ego, quizás sí, en uno de los tuyos corros, pero por cuanto decirte no te quiero ni dejo Puedo adorar lo tuyo, puedo dejarte lo tuyo, puedo comprenderlo, haz que todo lo viera tuyo Bye, si no me quieres, no me quiero, bye bye, seguro que me encontrarás por ahí No te quiero, bye bye, me sentí en tu barrio, me sentí en tu barrio, me sentí en tu barrio Bye, si no me quieres, no me quiero, bye bye, seguro que me encontrarás por ahí No te quiero, no te quiero, me sentí en tu barrio, me sentí en tu barrio, me sentí en tu barrio Dime a mí, ¿de qué me sirve? De yo te quiera, si tus besos se los regalas a cualquiera Dime, ¿de qué me sirve? Que me enamore, si tú eres mi amor a ti, me enamore, te anuncio de pensar Si morir, me olvidar, para así no recordar, no solo cuidas de quise, pero cuando hay que intentar Desde el comienzo ya, hizo cuarto al descargar, luego de esos días desde su chanquita y me huracan Si, sí, ya tú la que te fuiste, le entregas como así, más tan inteligente Y hoy cada diferente, aca, dime, qué te siente, amara que tu amor y le resulta diferente Estoy tan importante por ver si te subió en tu barrio, no tenía cualquier lugar No me sentiste a jugar, pero perdiste, tú te lo perdiste, tanto que perdiste con prensito que perdiste Oye, tengo que pedirte que no vuelvas a buscar a ti Por favor recítate que ya no quiero divertirte Y es que con el papá te lo guía Tú pensé que tus ideas Orribaban con las niñas pero No gustes cariño que yo no puedo desvelarte Así ni me llame Yo no voy a acordarte Y el pasado tiempo Darte todo el amor Llego que te sube para poder olvidarte Si no me quieren yo te quiero Bye bye Seguro que me encuentran otra por ahí Y me mandando bye bye Más niña no hay Porque no se culpa Y entiendenme Si no me quieren yo te quiero Bye bye Seguro que me encuentran otra por ahí Y me mando bye bye Y me mando bye ¿Cómo dicen? Dime a mí de qué me sirve Que yo te quiera Sin dudas o se lo regalas a cualquier A mí de qué me sirve Que me enamore Si no hay española Y me enamore Tengo sueño que pensar Si poniendo el guay Cuando han sido de contar Todo lo que te quise Pero cuando al intentar Busque con los enseñar Busco cuando al despejar Ay ohessions gu schico Dime a mí de qué me son ¡Gracias!